buenas a todos bueno como veis aquí acabo de comprar una bolsa de hielo que la podéis comprar en el día pesa 2 kilos aproximadamente y la marca es epia que supuestamente es una de las mejores marcas de bolsas de hielo del mundo mundial y bueno como veis pone cubitos de hielo ice cubes glaceon no sé ese idioma pero bueno esta bolsa normalmente como pone aquí con ice cube pues se puede usar para el reto tan famoso que ha aparecido este verano el ice cube challenge y bueno aproximadamente son 2 kilos de hielo como he dicho antes y en su contenido es 100% agua potable y se puede consumir durante los dos años posteriores a su fabricación eso sí se tiene que conservar ojo a menos 9 grados centígrados y claro este como sabéis el agua del hielo pues se derrite pues tenéis que usarlo antes de porque mucho que ponga aquí dos años consumir durante dos años pues no no lo veo normal y por si queréis llamar a esta genial empresa aquí tenéis el número no que es un copyright oh mierda eh bueno pues esto ha sido todo no os lo digo está a 97 centimos en el día en gasolineras y bueno hasta luego